Amigos y amigas, y a esta hora de la mañana nos trasladamos hasta el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito, donde se desarrolla una brigada de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. Aquí se espera vacunar a cerca de 250.000 niñas y niños de 1 a 3 años, usuarios de los servicios de desarrollo infantil. Recordemos que el pasado martes 2 de mayo, el Gobierno Nacional presentó la campaña Ecuador Libre de Poliomielitis, Sarampión y Rubiola 2023, con la que se busca inmunizar alrededor de 3.7 millones de niños de entre 1 a 12 años de edad en el país. ¿Pero cuáles son los efectos de estas tres enfermedades? Pues comentarles que son muy contagiosas y peligrosas. La polio puede causar parálisis de por vida e incluso la muerte, debido a que el virus puede atacar partes del cerebro que ayudan a respirar. El sarampión es una enfermedad que puede llevar a la muerte, puede generar complicaciones como ceguera, encefalitis, infecciones del oído y diarrea intensa. Por su parte, la rubiola puede tener graves consecuencias si una mujer embarazada se contagia, ya que puede sufrir un aborto espontáneo o su bebé nacer con malformaciones congénitas, como defectos de audición, oculares o cardíacos. Por eso es importante tener en cuenta que estas tres enfermedades se pueden prevenir con la vacunación. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente más de esta jornada de vacunación. Camila, te escuchamos. Corapo informa. El país se integra. Muchísimas gracias, Delvin. Nos encontramos aquí en el norte de Quito, en donde se está llevando a cabo la vacunación a los niños en contra de la poliomielitis, sarampión y rubiola. En este momento nos encontramos también aquí con el ministro Bernal, quien es parte también de esta campaña de vacunación, para que nos cuente un poco más los beneficios que trae esta campaña de vacunación para los niños desde los cero años hasta los doce años de edad. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco más sobre esta campaña de vacunación y los beneficios que trae. Bienvenido, ministro. Corapo en medios comunitarios, estamos en vivo. Cuéntanos un poco sobre esta campaña de vacunación que se está desarrollando. ¿Cuántos niños de ustedes prevén vacunar en todo el país? Bueno, la campaña integralmente es de aproximadamente 3.7 millones de niños y niñas entre 1 y 12 años, con una inversión que supera los 8 millones de dólares por parte del gobierno nacional. Sin embargo, además a ello nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, contribuimos con la activación de casi 6 mil 200 unidades entre centros de desarrollo infantil, que son estos donde estamos, en donde atendemos a los niños y niñas de 1 a 3 años y el programa Creciendo con Nuestros Hijos, en donde además tenemos alrededor de 4 mil 824 unidades también atendiendo. Y esto nos permitirá aportar con casi 250 mil niños y niñas de 1 a 3 años que estén dentro del marco de la competencia nuestra. Así es que estamos contentos porque, como ven, hay la participación de la sociedad, hay que, hay la autorización de los padres, la coordinación con nuestras educadoras y de esta manera prevenir, como ha dicho el ministro Ruález, del ministro de Salud, estas enfermedades y precautelar lo más importante en nuestra sociedad, que son los niños y las niñas. ¿Desde cuándo hasta cuándo se están llevando a cabo estas campañas de vacunación? Bueno, desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio se estima lograr cubrir esta cantidad de niños y niñas en el Ecuador, 9 de junio, perdón. Pero de alguna manera hemos podido evidenciar que inclusive la predisposición de todas las instituciones educativas, tanto de escuela, colegio, como también en este caso de primera infancia, se han predispuesto y hemos logrado superar la meta. Están por encima del 28% ya vacunados y de esta manera cumpliremos el 100%, gracias a Dios. ¿Van a seguir recorriendo otros centros de desarrollo infantil a nivel nacional? Sí, todos los centros de desarrollo infantil están activados, tienen la autorización y la disposición para poder articular con los diferentes sectores y de esta manera dar cumplimiento. Como le digo, lo más importante de esto es la interoperatividad que tenemos todos los ministerios para que este proyecto se cumpla. ¿Qué requisitos necesitan los niños junto con sus madres? Ninguno, ninguno. Solamente el hecho de que exista la autorización por parte de sus padres, usted entenderá. Y de esto es la coordinación y la articulación. Como la vacuna es gratuita, pero lo importante es que esta prevención por parte del gobierno nacional así se cumpla. Gracias. Estas han sido las declaraciones del ministro Bernal, quien se refirió un poco más a la vacunación que se está desarrollando. Como ya mencionó, se va a desarrollar hasta el 9 de julio en todo el territorio nacional, por lo que hace un llamado para que los niños acudan junto con sus padres para poder recibir estas dosis en contra de la poliomeritis, sarampión y rubiola. Vamos igual a recorrer un poco más de lo que es este centro en donde se está llevando a cabo esta vacunación en este día de hoy. También se encuentra aquí presente el ministro de salud, quien también está vacunando a los niños y niñas que se encuentran aquí presentes. Y vamos a conversar también con el ministro de salud para conocer un poco más de esta campaña de vacunación. Y también que hay una necesidad de coordinación entre los estados. En este momento lo que vamos a hacer por recomendación de la OMS es incorporar primero la vacuna al esquema regular de vacunación. Estamos incorporando la vigilancia del SARS-CoV-2 del COVID-19 al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias, junto con la influenza, la parainfluenza, el adenovirus, el virus incitial respiratorio. Estos se van a vigilancia en laboratorio, en los hospitales y en los centros de salud. Además, estamos mejorando. Tenemos en este momento un equipo de la Organización Panamericana de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, Leopoldo Izquierda Pérez, en Guayaquil, para mejorar las condiciones de diagnóstico de laboratorio. Estamos subiendo el nivel de laboratorio del INSPI a nivel de la red nacional y en contacto, en coordinación con las universidades. En cuarto lugar, estamos fortaleciendo la capacidad del personal para poder hacer la vigilancia, la detección y la capacidad, por último, de respuesta de los servicios de salud y los hospitales para futuras epidemias y pandemias. Esto es importante porque ya no solamente se acaba la pandemia, sino que nos preparamos para un futuro, lo que pueda venir más adelante. Sí, el COVID no se ha ido, no se va a ir todavía. La situación es que ahora la vamos a manejar a nivel nacional. En el país, los virus respiratorios, como son los virus del COVID, pueden mutar, pueden cambiar genéticamente y pueden cambiar su forma de transmisión. Por lo tanto, hay que mantener el cuidado, mantener la vigilancia. Ya tenemos una incidencia muy baja ahora en el país y la mortalidad cero la mayor parte de semanas durante el último mes. Sin embargo, vamos a mantener ese cuidado, esa vigilancia y vamos a fortalecer las capacidades para también posibles nuevas epidemias o pandemias. Señor ministro, el tema de la vacuna, la... La vivalente. La vivalente. ¿Cuánto empezará? Sí, tenemos, estamos manteniendo la vacunación de refuerzo, el primero y segundo refuerzo con la vacuna Sinova, que está todavía ofreciéndose en nuestro centro de salud y en nuestras brigadas. A partir de la incorporación en el esquema de vacunación, a partir de finales de este mes, esperamos que en el mes de junio, reunamos al Comité Asesor de Prácticas de Inmunización y ya incorporamos de manera definitiva a la vacuna vivalente, por lo pronto, en el esquema de vacunación para las personas de riesgo mayores de 60 años que tienen enfermedades concomitantes por inmunosupresión y que ya recibieron los refuerzos adicionales. Ministro, solamente por puntualizar, esta campaña de vacunación se realiza en todas las provincias a nivel nacional, incluso Galápagos. Sí, esta provincia se realiza en todas las provincias, en los 221 cantones a nivel nacional, en alrededor de 16.500 unidades educativas y en 6.000 centros de desarrollo infantil del MIES durante este primer mes. Luego de ello, iremos a una campaña con brigadas casa por casa para los niños que no hayan sido captados en las unidades educativas. Al mismo tiempo, estamos ofreciendo la vacuna en todos los centros de salud para los niños que no estuvieron en la escuela cuando llegó la brigada de vacunación o que no pudieron acceder en ese momento. Señor ministro, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, con esta ola de calor, no sé qué recomendaciones se podría dar, qué enfermedades podrían tener los niños, no sé qué comentario. Sí, durante la temporada invernal en general en la costa hay un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, siempre hay mayor riesgo de enfermedades como el dengue, por ejemplo, también de las enfermedades transmitidas por el agua porque puede haber contaminación del agua, infecciones digestivas, infecciones transmitidas por alimentos son las que suelen tener más frecuencia. Afortunadamente, hemos controlado este tipo de enfermedades. La única enfermedad en donde tuvimos y tenemos un brote mayor a lo normal es la leptospirosis en el cantón Durán, específicamente en la zona rural de Durán y en el recreo, en donde por las inundaciones, las aguas estancadas, estas aguas están contaminadas por orina de animales y esto ha provocado una cantidad de casos mayor al esperado en el cantón Durán. No, pero le preguntaba sobre la ola de calor más bien, lo que hubo ayer en Guayaquil, cerca de 30 grados centígrados, ¿qué enfermedades podrían producir en los enemigos de la gente? No, no, mientras haya cuidado, hidratación, no hay un problema, ¿no? Todavía el calor no es extremo como para producir deshidratación u otros problemas. ¿La recomendación sería que se mantenga? Sí, la recomendación siempre cuando aumenta el calor, especialmente el sol, en el caso de la sierra, cuidarse de las radiaciones, la radiación de la violeta puede causar cáncer de piel, hay que mantenerse cuidado, cubierto con gorra, con manga larga y usar protector y en el caso de la costa, mantenerse hidratado, evitar alimentos en la calle para evitar la contaminación. Ministro, aquí para el Corape, cuéntenos un poco sobre los beneficios que trae esta vacunación en contra de la poliomielitis sarampión y también sobre la rubeola. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad que causa parálisis en miembros inferiores. Fue para causar parálisis respiratoria hasta la muerte. Afortunadamente, esta enfermedad ya no circula en el país hace 30 años, pero queremos erradicarla, queremos evitar que vuelva a introducirse porque hay todavía un porcentaje de niños que no se vacunó durante los últimos 10 años. El sarampión es una enfermedad muy transmisible, una enfermedad respiratoria que puede causar también enfermedad grave y la rubeola es una enfermedad que especialmente cuando se infectan las mujeres embarazadas puede producir malformaciones congénitas del corazón en los niños. Estas enfermedades están eliminadas del país, no están circulando estos virus, pero hay el riesgo de que vuelvan a circular porque hay la presencia de la enfermedad y del virus en otros países de América. Por eso queremos lograr una cobertura suficiente de vacunación para eliminar activamente y evitar el reingreso de estas enfermedades. Ministro, ¿cuántas dosis de las vacunas se necesitan de cada uno de los niños? ¿De qué edad a qué edad pueden ellos venir a vacunarse? Porque también se mencionaba que se va a realizar esta vacunación en las unidades educativas. Estamos vacunando en las unidades educativas de este momento a los niños de 1 a 12 años. Se les va a colocar una sola dosis de refuerzo, una dosis adicional a los niños que recibieron el esquema de vacunación en su edad y a los niños que no recibieron la vacuna. De esta manera de cubrir al 95% de niños entre 1 y 12 años y evitar la reintroducción de estas enfermedades. Muchísimas gracias, ministro. Estas han sido las declaraciones del ministro de Salud, quien comentó un poco más sobre esta campaña de vacunación. Se está desarrollando aquí en el norte de la capital ecuatoriana en contra de la poliomeritis sarampión y rubiola. Como ya mencionaron, esta campaña se está desarrollando desde mayo hasta el mes de julio, por lo que hacen un llamado a toda la ciudadanía para que acuda con sus hijos, para que puedan vacunarse y evitar y prevenir estas enfermedades, como mencionó el ministro de Salud, para que se puedan erradicar totalmente de nuestro país. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy nos acompañó Sharina Santamaría en cámaras de aquí, Camila Villasís. Regresamos contigo a Elbe Studios, Carapé Informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestras compañeras por ese reporte. Ahí veíamos la brigada de vacunación contra la polio, sarampión y la rubiola. La jornada se da como parte de la campaña de vacunación 2023 contra estas tres enfermedades. El ministro de Salud, José Ruález, señaló que después del primer mes de iniciada la campaña, se prevé realizar visitas casa por casa para vacunar a los menores de 1 a 12 años de edad. Asimismo, señaló que tendrán las vacunas disponibles en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. Recordarles que estas tres enfermedades son muy contagiosas y peligrosas, pero se pueden prevenir con la vacunación. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias.